Este gesto ayer de la mano de un grupo de mayores de la residencia Fray Leopoldo en Plaza del Carmen, la ciudad de Granada anunció que ya está en Navidad. Es un año y pico que lo hemos pasado bastante complicado. Todavía hay que tener cuidado, cuidar mucho a los que tenemos cerquita, mantener las mascarillas sobre todo en los sitios cerrados. Pero sobre todo lo más importante, tenemos también que recuperar la vida de esta ciudad. Hacerlo con la música, llenando las calles, pensando en nuestro pequeño comercio, que es donde tenemos que comprar en estos días, y sobre todo pensando en lo mucho que tenemos que cuidar la gente que tenemos muy cerca. Que ustedes son muy importantes, los mayores de Granada, al fin y al cabo, son los sabios del lugar, son los que más años tienen, son los que más han vivido y son muy importantes. Pues claro que sí. Yo soy granadina, granadina. Pues sí, es una novedad ese día en la calle, con este frío y este día tan estupendo en Granada. Pues sí, muy agudo. Por lo menos hacen cosas nuevas, porque llevan un año bastante complicado, ¿verdad? Cientos de granadinos acudieron a este acto, que estuvo amenizado por villancicos del grupo de Juan Abichuela Nieto y de cerca de 40 niños del Coro de Voces Blancas de la Escuela Pueri Cantores de la Catedral de Granada. Cabe destacar que la Plaza del Carmen vuelve a tener un espectáculo de luz y sonido con dos pases diarios, uno a las 19 y 30 y otro a las 21 y 30 horas. Así como que la Plaza de Virrambla y la del Humilladero, entre otros espacios, tendrán numerosas atracciones para los niños más pequeños. Las incidencias de cortes de luz continúan en la zona norte de la capital y se manifiestan con mayor intensidad ante las altas y bajas temperaturas. Frente a estos cortes, la realidad del distrito han señalado desde la mesa de la zona norte es el pago puntual de las facturas de electricidad por la inmensa mayoría de sus vecinos. Por ello, los integrantes de la mesa, en colaboración con los vecinos y vecinas afectados, han pedido nuevamente la ayuda del Ayuntamiento de Granada, una ayuda que afirman podría concretarse en la articulación de una ordenanza para blindar los suministros esenciales, así como el ruego concreto de que estreche y mantenga la vigilancia sobre el alumbrado público en estos barrios. Además, vuelven a instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a tomar cartas en el asunto y a dejar, dicen, de mirar a otro lado. En cuanto, recuerdan otra vez la grave vulneración de derechos fundamentales que está produciéndose desde hace más de una década por la flagrante inacción, afirman, de las administraciones competentes. Vuelven a pedir a la compañía distribuidora que dé el servicio que tienen que dar a las personas al corriente del pago, que mejore su red de baja tensión y que monitorice concentradores y contadores de telemedida para prestar aquello por lo que cobra. En unas fechas en las que el alumbrado nos alegra a todos y ayuda a los comerciantes en su campaña de Navidad, señalan en el comunicado, piden a las instituciones y a la ciudadanía que también recuerden a los vecinos de Norte que están pasándolo mal por los cortes de suministro, que son unas interrupciones que se dan todo el año y que se suelen agravar en estas fechas tan señaladas. El Plan Reno 2021 que se ha presentado hoy se prolongará del 3 de diciembre al 8 de enero y contará con 5.400 agentes durante este periodo. La policía local estará muy pendiente de la seguridad vial en los accesos y salidas de centros comerciales, así como en 24 puntos de control en toda la ciudad con 168 agentes. Controles de alcoholemia, lo que se suman puntos de verificación, una novedad con la que controlar el nivel de alcohol de los granadinos para evitar conducir ebrios. Hay unos puntos de verificación de alcoholemia que son puntos en los cuales los ciudadanos y ciudadanas podrán comprobar su grado de alcohol antes de coger el coche y por tanto si tienen un grado de alcohol superior pues es lo suficientemente responsable y cívico como para no coger el coche y por tanto evitar problemas mayores. La policía administrativa estará muy pendiente de que se cumpla la normativa y la policía ciudadana de 9 de la noche a 6 de la mañana controlará aforos, estupefacientes, venta de alcohol a menores, así como la seguridad en las calles. El tema del ocio nocturno para que se cumpla con la mayor rigidez posible, si es posible, bueno, el control de la seguridad de los establecimientos, el control de los aforos, el control lógicamente de la prohibición de venta de alcohol a menores fuera del horario y sobre todo, y sobre todo, hacerlo compatible con las normas epidemiológicas del COVID-19. La Contejal de Movilidad, Raquel Ruz, acompañada por el superintendente jefe de la policía local, José Antonio Moreno, han presentado este plan reno que además busca dotar de la máxima seguridad a los ciudadanos, atendiendo a estas tres áreas. Es necesario también que la gente se sienta segura en las calles, porque esa seguridad lo que va a hacer es que la gente pueda disfrutar con total libertad de todos estos espacios que os estoy comentando. Los indicadores turísticos marcan que durante el puente habrá una ocupación hotelera alrededor del 90%. Son datos muy similares a los de 2019 antes de la pandemia. Datos que ha dado el concejal de turismo, Eduardo Castillo, advirtiendo que esta recuperación no será total, hasta que no se incorporen de nuevo gran parte del turismo extranjero que ya poco a poco va llegando a Granada. Queda un poquito para recuperar, un poquito, bastante, para recuperar las cifras de turismo internacional que teníamos antes de la pandemia, pero sí es cierto que el turismo nacional está compensando esa falta de turistas extranjeros. Nuestros vecinos franceses están siendo los que encabecen las visitas internacionales a nuestra ciudad, seguido muy de lejos por los alemanes y los holandeses. Cifras que se completan con las ventas de Granada Cars, doblando las ventas del pasado puente y un buen rendimiento de las ventas de las entradas de espectáculos y oferta cultural de Granada. Buen rendimiento cultural y de otras ofertas como las de Sierra Nevada que abrió el pasado fin de semana con la tercera mejor marca de los últimos 20 años. Granada, por un lado, es segura y queremos insistir también en que granadinos y granadinas sean responsables, especialmente ahora que se están reactivando los sectores económicos que sustentan de alguna forma esta ciudad. Desde el Ayuntamiento de Granada también han pedido a los granadinos y los visitantes que mantengan las medidas de higiene y protección con el objetivo de disfrutar de este puente de una manera segura. Que por supuesto hay que usar la mascarilla, que por supuesto hay que cumplir con todas las medidas de seguridad y este viernes, además, activamos para ello, para garantizar esa seguridad en todos los ámbitos, como anunció mi compañera Raquel Ruh, activamos el plan Reno con 5.500 servicios de policía local. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha anunciado la ampliación de horarios de la línea de alta velocidad. Así, Cuenca ha señalado que esta mañana ha recibido una llamada desde la Secretaría de Estado de Comunicaciones señalando el refuerzo en el fin de semana. Serán los viernes y los domingos con tres conexiones y tiene como objetivo mejorar la comunicación de Granada con Madrid. El refuerzo de las conexiones de las frecuencias ferroviarias en Granada tal y como le demandé al Ministerio del Fomento a través de su Secretaría de la Secretaría de Estado y se van a reforzar viernes y domingos inicialmente empezando desde este mismo puente desde el mismo domingo y a partir de ahí se quedarán de forma permanente al inicio una parte del compromiso que he reivindicado que he demandado al Gobierno de España y que entiendo que empiezan a dar respuestas para una cuestión para Granada y la mejora de la frecuencia y de los horarios de los trenes. Los trenes que se sumarán al servicio saldrán los viernes de la estación de Atocha a las 8 menos cuarto de la tarde y los domingos de Granada a las 10 y 59 minutos de la mañana. Ambos realizarán paradas intermedias en Loja, Antequera, Córdoba, Ciudad Real y Puerto Llano. Los primeros trenes de refuerzo ya circularán durante este puente de la Constitución. Lo harán los viernes 3 y 10 de diciembre desde Madrid y el miércoles día 8 desde Granada para facilitar el retorno tras los días de fiesta. A partir del fin de semana siguiente el del 10 de diciembre los nuevos trenes comenzarán a prestar servicio de manera regular cada viernes y domingo. El Ayuntamiento de Granada comienza la peatonalización del eje comprendido entre las calles Gran Vía, Santa Paula y Gran Vía, Elvira. Serán 14 calles en este entorno. En la zona comprendida entre Elvira y Gran Vía las calles serán de uso compartido del peatón y vehículos de residentes con el piso al mismo nivel eliminando acerados. En las calles correspondientes al barrio de Santa Paula se priorizará el uso peatonal. Por tanto no solo se va a limitar el paso a 20 km por hora donde se pueda se va a priorizar el uso por parte de los peatones mediante la actuación urbanística pero hay que dejar muy claro que se sigue permitiendo esa parte semi que sigue permitiendo el acceso a los residentes por supuesto porque además es que queremos que viva gente aquí y que tenga la capacidad de entrar y salir de sus casas para que este barrio estamos hablando del entorno prácticamente del entorno de calle Elvira de la zona centro que lo que requiere es que la gente viva aquí y la mejor manera es facilitar la entrada y salida por tanto acceso a residentes y el resto de vehículos va a estar limitado en unas calles al 100% y en otro caso solamente con la limitación de velocidad. En todas estas calles se van a meter nuevos alimentos y redes de abastecimiento que ejecutará también Emasagra. Esto se financia con fondos FEDER el proyecto al 80% el proyecto de intervención urbanística está rondando los 700.000 euros a los cuales hay que sumar en torno de los 300.000 euros de las intervenciones de saneamiento y depuración de aguas que realizamos con Emasagra por lo tanto estamos hablando de que todo este arco de estas 14 calles sumando fondos FEDER más la parte de Emasagra vamos a estar en torno de un millón de euros. El alcalde ha estado acompañado por los líderes de urbanismo y obra pública Miguel Ángel Fernández de Madrid y de movilidad Raquel Ruz junto con técnicos de ambos departamentos. La tercera edición de los premios Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación cuya gala de entrega se celebró en el auditorio Manuel de Falla galardonó a catedrático de bioquímica y biología molecular Ángel Gil por su trayectoria científica y a Isabel Márquez subdirectora científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía con el premio Mujeres en la Ciencia que es un premio para muchas mujeres para mujeres fuertes y valientes no le están dando el galardón a una persona sino que le están dando el galardón a un gran grupo el galardón jóvenes investigadores fue para Dafina Petrova científica de la Escuela Andaluza de Salud Pública y los investigadores del Instituto de Biomedicina López Neira Mario Delgado y Elena González obtuvieron el premio a la excelencia en la investigación Es un premio a Granada a la fuerza investigadora que hay en la ciudad de Granada Una actividad que yo creo que está en la esencia del ser humano investigar y descubrir Ya soy una granaina parcialmente porque tengo una hija granaina búlgara El premio a la divulgación científica fue execuo para Emilio García miembro de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía y Miguel Cabrerizo catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Granada Como digo que soy granadino pues esto es magnífico La divulgación como la ciencia no se hace sola necesitas colaboradores y en esta ciudad contamos con unos colaboradores increíbles Además se entregaron tres menciones especiales a la empresa innovadora para el círculo tecnológico de Granada a la labor frente a la COVID-19 desde el ámbito científico al biobanco del sistema sanitario público de Andalucía y como reconocimiento al apoyo para la candidatura de Granada como sede del proyecto del acelerador de partículas a Pedro Duque Este gran éxito que tuvimos durante todos estos años con el IMSS que todavía tiene que cosechar muchos más éxitos y estaré detrás de la gente que se ha quedado para que no se olviden Los premios Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación son una iniciativa del Ayuntamiento de Granada La pandemia ha evidenciado que somos frágiles y que solamente investigando solamente pensando no solo reflexionando siendo solidarios sino también apostando por la ciencia y buscando esa conjunción de talentos vamos a poder ser capaces de afrontar los retos de esta sociedad El acto concluyó con la intervención de mujeres divulgadoras que pusieron una nota reivindicativa y simpática a este evento Visita del alcalde de Granada Francisco Cuenca a las obras que se desarrollan en Arabial concretamente a las de mejora de las infraestructuras de abastecimiento entre el Parque Rafael Fernández Piñar y el Camino de Purchil en las que se están sustituyendo las tuberías de microcemento De forma coordinada con la Junta de Andalucía estamos acometiendo una importante intervención en toda la calle Arabial De forma coordinada estamos interviniendo no solo sobre el tema de pavimentos sobre el tema de entrada acceso todo el cambio de solería permitiendo que la zona de Arabial y todo el tránsito sea una zona mucho más moderna mucho más actualizada sino además estamos aprovechando para renovar actualizar todas las en este caso todas las conducciones de esta zona de la zona de Arabial hasta ahora existían todavía quedaban trozos de fibrocemento de conducciones de agua de fibrocemento y lo que hemos hecho ha sido renovar que acabamos de terminar la obra todas las conducciones pasándolo a lo que se llama técnicamente la fundición dúctil que permite no solo actualizar las redes sino evidentemente mejorar todo lo que tiene que ver con las tomas de aguas con las canalizaciones evitando las filtraciones y sobre todo el que existieran todavía tuberías de fibrocemento con un presupuesto de 127.000 euros el regidor ha explicado que la previsión es que antes de que finalice el año se den por concluidas las que afectan al lado de la calle de la plaza la guitarista Manuel Cano para que puedan dar comienzo las de la acera de enfrente y concluir así toda la actuación prevista para antes de la primavera se va avanzando prácticamente ya hay tres cuartas partes en este caso de uno de los laterales de la calle arabial que están desarrollados y que avanzan a muy buen ritmo la idea es que todo un lateral esté terminada para final de año y se pueda acometer el otro lateral en este caso la otra acera de la calle arabial estas obras se enmarcan dentro de la remodelación del eje arabial palencia que se desarrollan como trabajos compensatorios por la instalación del metro el ayuntamiento de granada ha inaugurado el parque dedicado a ana orantes la mujer asesinada por su ex marido en 1997 semanas después de que relatase en un programa de televisión los malos tratos y vejaciones sufridas desde que se casó el lugar se localiza en el entorno del parque tecnológico de la salud un espacio verde existente entre la avenida del conocimiento y la autovía a 44 sierra nevada costa tropical granada salda una deuda con ana orante o al menos identifica la deuda que esta ciudad compartida con Jorge hace mucho tiempo su ciudad tenía que tener un espacio de reconocimiento lo que no va a poder saldar la esta ciudad la deuda que hemos contraído con cientos de mujeres que cada día luchan por visibilizar un drama una lacra un daño terrible que nos avergüenza y que debe de avergonzarnos a toda la sociedad al acto de inauguración asistieron a algunos de los familiares de Ana Orantes es que no tengo palabras me pongo muy nerviosa dar las gracias y que Ana Orantes que mi madre que siga estando viva en todos sitios en todos porque gracias a ella pues bueno se han arreglado algunas cosas otras no porque por desgracia seguimos teniendo todos los días una mujer asesinada pero que que le doy las gracias a todo y a toda Granada y a todo el mundo La inauguración del espacio se produce una vez que el pasado viernes en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Granada ratificase el acuerdo adoptado por unanimidad de todas las formaciones políticas la propuesta realizada por la concejala de Igualdad Ana Muñoz Arquelladas El grupo municipal del Partido Popular pide que las 25 líneas del transporte público sigan la estrategia de protección a las mujeres menores y personas vulnerables y no solo sea en las líneas nocturnas búho ni en zonas del norte de la capital sino en todos para los distritos y barrios a través de las paradas a demanda Hemos creído que la iniciativa que vamos a plantear y que pedimos que retome el actual gobierno de la ciudad es la implantación de las paradas a demanda entre las 10 de la noche y las 11 y media de la noche para que cualquier persona que se sienta con miedo se sienta vulnerable pues pueda parar el autobús lo más cercano a su lugar de destino Hace dos años exactamente el 29 de noviembre de 2019 siendo concejal de transporte levin popular llevó a la práctica la parada a demanda en situaciones de miedo e inseguridad con el deseo de ampliarla en los años siguientes la pandemia obligó a suspender este servicio que se reanudó en el pasado verano es que esta parada a demanda se pueda extender a las 25 líneas que componen el transporte urbano de la ciudad creemos que se puede hacer perfectamente sin alterar ni frecuencia ni regularidad se puede plantear en todas las líneas y por supuesto en esa franja horaria que es entre las 10 de la noche y el cierre del servicio de transporte en nuestra ciudad el grupo municipal popular en el ayuntamiento de Granada ha visitado el barrio del Zaidín han tenido un encuentro con la gerente del distrito sanitario Granada Metropolitano y con un grupo de sanitarios del centro de salud Zaidín Centro con los que han puesto de manifiesto la importancia de inversiones en sanidad y como el voto contrario de Vox Podemos y PSOE retrasarán inversiones en materia de salud en los barrios y distritos de la capital que ha votado en contra de estas inversiones tan importantes para nuestra ciudad en materia en materia de salud que desde luego tendrán que dar algunas explicaciones y también los presupuestos que las enmiendas que habíamos planteado por parte del grupo parlamentario del Partido Popular los presupuestos generales del Estado como hemos dicho en alguna ocasión Paco Cuenca había dicho en varias ocasiones que iba a alzar la voz pues sencillamente lo que ha hecho es votar votar a favor levantar la mano de esos presupuestos tan negativos como digo para la provincia 70 millones de euros en inversiones que tal y como ha explicado el coordinador del grupo Luis González se realizarán pero no con las partidas previstas sino con transferencias de crédito desde el PP también han criticado los oídos sordos del Partido Socialista señalando al alcalde de Granada por considerar que no ha alzado la voz ante los presupuestos generales del Estado tanto el Partido Socialista como Podemos y como Vox han sido capaces de decir de votar en contra de esos presupuestos y de votar en contra algo tan importante como es el desarrollo sanitario no es casualidad no es casualidad ni mucho menos el que se niegue la voluntad de desarrollo de los barrios de los distritos por parte de la oposición el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada Francisco Puentedura ha pedido transparencia en la ocupación de vía pública de Granada ya que hay cada vez más quejas por el abuso de los espacios públicos tanto en el centro como en los barrios de la ciudad entendemos como hay negocios que de forma continuada y reiterada están incumpliendo la ordenanza sobre ocupación de vía pública las faltas leves pasan a convertirse en faltas graves y puede suponer la propia suspensión de la licencia de terraza según Puentedura parte de este problema es el desconocimiento por parte de la ciudadanía de que comercios bares restaurantes tienen licencia de ocupación de vía pública número de mesas y si está el día en el pago por lo que han solicitado la creación de un mapa digital con toda esta información a un mapa web que no es un mapa digital que no es difícil ni complicado de crear acceder al determinado negocio en concreto en determinada calle y poder acceder a toda esta información ¿para qué? pues para prevenir los abusos ¿para qué? para que puedan ejercer sus derechos para que en aquellos negocios donde se esté incumpliendo la ordenanza o se esté ocupando más espacio del autorizado pues también puedan presentar su reclamación y su queja otra de las iniciativas que solicitan desde Unidas Podemos es la convocatoria de la mesa de terrazas para evitar la impunidad sobre los que incumplen las normas El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado a través de una nota de prensa máxima claridad y transparencia en las gestiones para establecer un retén de bomberos en Sierra Nevada así como conocer en qué medida podría afectar a los medios materiales y a la plantilla de los bomberos además señalan que se llega tarde porque la temporada ya ha comenzado y el dispositivo debería dicen haberse planificado hace meses Creemos conveniente constituir una mesa técnica para acordar el número de bomberos que va a componer ese retén estudiar si ese personal va a pertenecer al Ayuntamiento de Granada o a la Diputación o si va a ser una dotación mixta cuántos meses va a funcionar el retén si solamente la temporada de esquí o todo el año o cómo afectaría las horas extra de los bomberos de la capital en caso de que formen parte de dicho retén además nos preguntamos si va a tenerse en consideración el criterio de los bomberos de Granada Capital que llevan tiempo demandando un incremento de la plantilla El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Lorenzo del Río ha expuesto que la Junta tendrá que volver a solicitar la autorización judicial para pedir el certificado COVID en las visitas a centros sanitarios y sociosanitarios al no haber acotado su duración El TSJ de Andalucía se ha alineado cuando lean la resolución se ha alineado con el resto de tribunales superiores lo que ocurre es que ha encontrado un problema insalvable que es que la Junta de Andalucía no había puesto límite temporal Andalucía no se ha movido rápido en esa petición del pasaporte COVID tanto en cuanto la situación en Andalucía no es comparable con el resto de Europa ni siquiera con el resto de España En cualquier caso la mayoría de las comunidades autónomas estamos pidiendo ese pasaporte COVID primero en residencias y hospitales y con posterioridad abrirlo a servicios de ocio y hostelería En la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se considera que la medida cumple los requisitos de proporcionalidad necesidad e idoneidad y que haya una escasa entidad en la restricción de los derechos fundamentales pero que no es posible su ratificación al no contar con una limitación temporal de su vigencia Después de entender que era justificado que era proporcional y que se podía dar vía libre a ese pasaporte COVID para hospital y residencia ha entendido que esa medida limitativa exige obligatoriamente una limitación temporal un tiempo En esa misma resolución se le dice que de forma inmediata puede volver a pedirlo con el límite de tiempo que entienda razonable La sala tiene para resolver tres días incluido el informe del fiscal o sea que en tres días puede estar resuelto el tema pero que ya está en manos de la administración no de justicia El alcalde de Granada Francisco Cuenca agradeció en exceso la gratitud que con el inicio de este legado tiene uno de los artistas más relevantes granadinos contemporáneos Juan Manuel Brazán imprescindible en el discurrir del arte de la ciudad Este equipo de gobierno tenía pendiente iniciar los trabajos que bien sabéis para exponer el legado de Brazán como decía anteriormente para mayor relevancia patrimonial y cultural de esta ciudad y ese trabajo se inicia hoy hoy lo que hacemos es precisamente iniciar la recepción con carácter oficial del legado de Juan Manuel Brazán lo hacemos en una primera parte en la que vamos a poder disfrutar ahora hasta finales de diciembre El inicio de este legado de más de 200 piezas de Brazán se expone en una sala del Palacio de los Córdoba y ha sido denominado por el artista de Alhama de Granada como prólogo de las 20 piezas del legado de Brazán Ese sería el título de lo que ahora vamos a ver en lo que se ha expuesto que son solamente 20 piezas han sido 11 cuadros y el resto piezas de arqueología griega piezas de arqueología china y solamente dos piezas del mundo del arte africano del siglo XIX en el legado Brazán he intentado representar muchas etapas El legado de Brazán tendrá tres sedes en la Casa del Almirante en el Albaicín en el Hospital de la Reina en Alhama de Granada y en la Casa del Artista que también irá como legado Brazán ha anunciado que el comisario de su legado será Rafael López Guzmán Gracias por ver el video